Por esta mano hay malas cartas, pero decidí bajarme ni mostrarla Equilibrando en modo regular su dos de plata Tanto como requiera estas almas, pa' recargar las armas La colección venimos a peñarla y guantarte la pinta que recortará tu baila Sabrán usarla o solo guardarla, será válido mientras puedas disfrutarla Un espectador de días donde no hay calma Aguarda, que te se fundan en los hilos brindos paralelais Que corte menos necio, que no tanto pa' tocarte Ven en el piano roll voy a moverte, su mancho ya callarte El paisaje sabe bien entre masaje escondarte, si ponete tu parte Que sepa te entechar el ojo, que eres puro saboreante Comente, cuando una noche no tan soledadte, francente Mañana plena, nunca madrugarte, ya no me perderé la vida, no hay vaca pa' recortarme Me gusta lo siguiente, pero me encanta mal escucharte Que como digan en un sample recortarte, mirarte Mi colección está rodillena de desastre, que si vivir de la música es piante Más duro es, en mi corazón me lo sopeaste Rescato, bate, hago un recibe, para play, limpio y full matarte Y otras miles pa' deleitarme Y otras miles pa' deleitarme La música es tu colección que mirar sin piratas, saca la foto en los miedos, vamos a verte Se prueba el caldo antes de apagarle, siéntelo de corazón para deportarle La música es tu colección que mira sin pirate Saca la fuente, lo que jamás movarte Se prueba el calor, se va a pagarle Siéntelo de cora para descontarle Ah, ah, la colección Aguante la, güey No, hasta la va a cambiar porque me faltó compila